Ok, aquí tenemos el apoyo para la rodilla hecho a medida que se llama A22, lo que incluye con el, lo que está incluido con el apoyo. Aquí tenemos la primera cosa que vas a hacer si has rupturado el ligamento anterior cruciado, hay que ir a este lugar, este sitio del internet y hacer que la garantía, la garantía para la rodilla está en efecto. Así que primero vas a este lugar, este sitio y este es el serial, el número del serial aquí en el apoyo también se queda ahí. Está adentro del apoyo aquí. Perfecto. Así que esa es la primera cosa que haces. La segunda cosa es poner la manga para la rodilla, así. Estos son cojines de aire para los cóndolos. Se van así. Si estos no funcionan para usted, se puede cambiar así. Y lo hace más apretado alrededor de la rodilla. También hay estos que se van alrededor del cojín. Pero, vamos a hacerlo así. Voy a ponerle así. Así que hay seis cinturones, cintas en este apoyo. Pero primero vamos a quedarnos así y poner la pierna a través del apoyo. Así. El primer cinturón que vamos a hacer es el cinturón que vamos a hacer es el cero se llama. Y lo marqué así. Se va así y así. Eso se hace que no se mueva el apoyo. El segundo es en verdad el número uno. Y hay un número aquí y aquí que marqué. Y se va a través de ese anillo. Así. El número dos. A través de ese. Así. Número tres. Y el número cuatro. Y el número cinco se queda aquí atrás. Se puede apretar. Y ahí está. Ok. Aquí tenemos paradas de flexión. Usualmente no se necesita. Pero en el caso de que se daña usted, ¿Ven? Se puede poner estas paradas aquí en la bisagre. Aquí. Hay un tornillo que está incluido aquí en esta bolsa que se va a través del bisagre y se aprieta. Y se puede poner estas paradas de la deflexión. Ok. Y luego tenemos la bolsa para que todo se va adentro. Y eso es todo.